Nosotros con la tranquilidad y darle la tranquilidad a todos los contribuyentes, a todos los vecinos, a todos los amigos de Florida, que si hay irregularidades como se anuncia en los escritos, si se detecta con las formalidades y con la evidencia y con las seguridades que tiene que tener cada procedimiento, este intendente, esta administración va a orar en consecuencia, en ese sentido, si hay irregularidades como ya lo hemos hecho, hay faltas graves que la normativa prevé, o 45 días que hemos firmado en los últimos tiempos, o incluso la destitución, y ustedes han informado sobre expediente que han ido a la Junta Departamental, que necesita la veña de la Junta Departamental, para funcionarios municipales que comenten faltas graves. No es la primera vez ni la última, sí, a lo mejor desde mi corta experiencia, es la primera vez que desde la Junta Departamental se promociona una investigadora por actos de irregularidad administrativa, en ese sentido tampoco lo vemos mal, porque lo que todo es la tranquilidad. Pero repito, si se detectan y si se confirman estos supuestos, esta administración, como ha hecho en cada oportunidad, no va a temblar el impulso para generar las sanciones que correspondan.